¡Hola a todos! Y bienvenidos al primer capítulo de esta serie llamada The Best Discord Server, o en español, El Mejor Servidor de Discord. En esta ocasión les hablaré acerca de Discord, qué es y cómo configurarlo. ¡Empecemos! Discord, la plataforma preferida para cualquier persona que desee pertenecer a una comunidad, hacer grupos de estudio y sincronizarte con tu equipo o mejores amigos. ¡Hola! ¡Hola, asco! ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! ¡Hola, amigos! ¡Me llegué! ¿Pero por qué? Déjame explicarte la razón. Discord, además de tener un estilo bastante moderno, elegante, atractivo, simple, minimalista, precioso en general, te da muchas ventajas al usarlo, pues además de contar con una de las mejores calidades a la hora de llamadas y videollamadas, te da un repertorio de opciones ya que puedes crear servidores donde podrás crear canales de texto o de voz, canales que podrás usar para dejar información importante para una comunidad, ya sean noticias o actualizaciones en el caso de un servidor de un juego en concreto o aplicación, o también de un creador de contenido, o bueno, mejor dicho, cualquier persona que tenga una comunidad, ya sea pequeña o grande. Te facilitará la hora de comunicarte con todas las personas que te siguen o siguen un contenido en concreto. También, si no eres el líder de una comunidad, puedes ser el seguidor de una, y encontrar personas con tus mismos intereses. Hasta puedes encontrar el amor. Empieza por la Mario, empieza por la... Empieza por la... ¿Andrea? ¿Andrea? No, para, para, para... ¡Andrea! 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 ¡La que me gustó! Discord tiene un límite, y ese es el de tu imaginación, ya que también cuenta con la opción de bots, que puedes programar desde cero. Y ya sabes lo que dicen, si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Así que te enseñaré a cómo usar esta aplicación desde cero. Y lo primero es crear tu cuenta. Dejaré el enlace de la página oficial en la descripción para que puedas registrarte. Te pedirá el correo, el nombre de usuario, la contraseña, y tu fecha de nacimiento. Cuando ya te hayas creado la cuenta de Discord, podrás observar una pantalla parecida a esta. En ella te indicarán cómo crear un servidor, pero no te afanes. Ese tema lo tocaremos más adelante. Al cerrar la ventana nos pedirá que verifiquemos nuestro correo. Te diriges al correo que has creado y le das en verificar. Ahora sí, procedemos a explicar un poco esta aplicación. La pantalla principal nos muestra un menú de amigos, en donde podemos observar quién está conectado, a todos los amigos que tenemos agregados, las solicitudes pendientes de amistad, las personas que no se han suscrito a mi canal, y la opción de agregar amigo. Discord maneja un algoritmo bastante flexible, ya que te dejará crear un usuario con el nombre que desees. En este caso, esta cuenta se llama Suscríbete a QNAX numeral 2082. Pero un momento, ¿qué significa numeral 2082? Pues eso, amigo mío, es el discriminator de tu cuenta. Se podría decir que es un número para identificarte específicamente. Con el nombre de usuario y el discriminator, podrás agregar a tus amigos. Recuerda siempre tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas, para que la aplicación encuentre al usuario. En el panel derecho encontramos las personas que están activas, y lo que están haciendo en este momento. Claro, no podrás ver nada porque aún no tienes amigos. Si subes un poco más, encontraremos tres botones. El primero es para hacer un grupo de mensajes privados, con amigos. Es parecido a un grupo de WhatsApp o Telegram. Solo podrás usarlo para enviar archivos, enlaces y pues mensajes en general. Luego pasamos a la bandeja de entrada. En esta bandeja podrás ver todos los mensajes en los que te han mencionado, o que te han enviado. Desde todos los servidores a los que perteneces, a todos los mensajes privados. Es la manera más rápida de ver un mensaje. Por último, el botón de ayuda, donde te mostrará una página donde podrás solicitar ayuda en tiempo real, por si no entiendes algo en la plataforma. Pero ¿para qué usarlo si me tienes a mí? Qnax. En la parte izquierda tenemos el botón de inicio, que nos desplegará esta interfaz. El botón de crear server. Ya vamos para eso. El botón de descubrir servidores, donde podrás descubrir comunidades de todo Discord, desde creadores de contenido hasta videojuegos favoritos. Y el botón descargar aplicaciones, que te desplegará un menú para poder descargar la aplicación de Discord en tu sistema operativo. Bajamos un poco más y encontramos el apartado de usuario. Si das clic en tu perfil, te mostrará los estados que puedes usar. Decidir cómo las personas te pueden ver. Si estás conectado, ausente o no quieres que te molesten. O crear uno personalizado también. En mi caso, coloqué un enlace secreto, que no te diré a dónde te llevará. Puedes averiguarlo tú mismo. El símbolo de micrófono y audífono son para activar o desactivarlos, cuando te encuentres en llamada. Configuraciones. Aquí podrás encontrar todas las configuraciones, seguridad y privacidad de tu cuenta. Si deseas que repase cada opción en esta interfaz y te enseñe algunos trucos, deja tu comentario pidiendo ese video. Y te lo traeré esta misma semana. Ahora vamos con lo importante. Crear un servidor. En el siguiente capítulo de The Best Discord Server. De esta manera podrás crear canales y categorías de manera rápida y sencilla. No te tomará nada de tiempo. Hello there. Soy yo nuevamente. Keonax. Espero te haya gustado este primer capítulo de la serie llamada The Best Discord Server. Pero antes de terminar, aquí les tengo la pregunta del día. Si pudieran ser dueños de Discord por solo un día, ¿qué cambiarían? A la respuesta más ingeniosa le daré corazoncito. Se vienen muchos más capítulos con consejos y trucos bastante importantes. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Y no perderte absolutamente de nada. No olvides tampoco de dejar tu like para apoyar la serie. Y para las personas que quieren participar en el concurso de The Best Discord Server, les recomiendo que vayan al video índice para que sepan cómo es que funciona este enlace. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!